Sin él Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo Ayuda Lo amo, pero se fue Ni me lo amo Ni me lo amo Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Y dime, ¿a qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar Y mira, que a ti no debo extrañarte Tú fuiste el que me ha hecho cambiar Perdona, pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para alguien que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Verde, no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Con forma de con lo que ayer te di Verde, mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía Ya no, ya no, ya no Perdona Pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para alguien que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente, mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía Ya no, ya no, ya no Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente, mejor que no soy la misma Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía Ya no, ya no, ya no Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Amor, que me trates así, prefiero mejor sola la vida seguir Pues esto ya no es amor, ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy equivocado estás, si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no, sabelo de una vez, que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora no me haces falta tú Muy equivocado Muy equivocado estás, si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no, sabelo de una vez, que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Vete con ella pues y no me digas nada Te ahorras las palabras Te ahorras las palabras Ya lo dice Tu mirada Tu mirada Qué tristeza me da Pues yo nunca pude darte Esa felicidad Esa felicidad Esa felicidad Que encontraste En otra parte Te amo tanto que te entrego Por mi vida Por mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz No detengo Tu partida Solo espero que te des Tu amor Sin reserva Sin reserva Ni egoísmo No quisiera un día verte sufrir Como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Y no Me digas nada Si conmigo no eres feliz No detengo No detengo Tu partida Solo espero que te des Tu amor Sin reserva Ni egoísmo No quisiera un día verte sufrir Como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Me digas nada No existe No existe No existe Por lo mismo No existe El camino Lo que te plays Esa felicidad Esa felicidad Tiene una Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Tú eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal El día aquel De la ocasión Que conocí En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron tus ojos No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Tal vez Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Y partió Solo yo sé Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé No me ayudó 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 Y vi en tu mirar Esa claridad Y en tu voz Oí palabras Llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú Al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios te diga siempre Nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Amaste amor Porque tú me enseñaste Tu valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Que a nadie entregue Porque eres tú Amor Que exista siempre Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Amaste amor Porque tú me enseñaste Porque tú me enseñaste Tu valor Y gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Sin ti Que Dios te cabe Gracias.